De atención al siguiente informe. Debida, el organismo que lucha contra las drogas en nuestro país, alertó que uno de cada cinco escolares puede conseguir al menos una droga ilegal en los exteriores mismos de sus colegios. El estudio también revela que doce de cada cien menores sienten curiosidad por probar este tipo de sustancias. En el Perú, la edad ni inicio del consumo de drogas se sitúa en los trece años, etapa de enorme riesgo para llegar a la adicción. Según estudios de Debida, uno de cada cinco escolares sostiene que es fácil conseguir al menos una droga ilegal en los exteriores de su colegio. Y uno de cada seis de ellos, el 15% de los chicos han testificado que han visto algún compañero o compañera en el colegio que tenía alguna droga, que la estaba consumiendo o que la ofrecía. Además, doce de cada cien estudiantes consultados por este estudio confesó sentir curiosidad por probar alguna droga. Lo preocupante es que si tuvieran la oportunidad de consumirla, lo harían. Cuanto más temprano se inicia uno en el consumo de drogas, más riesgo hay de dependencia. Solo en Lima se han registrado 1.500 puntos de venta ilegal de drogas, siendo la marihuana la más consumida. Sin embargo, se teme que las llamadas drogas sintéticas tengan preferencia entre la población juvenil. Son aquellas que se producen en el laboratorio, se pueden producir en una casa, solamente requieren insumos químicos, y están teniendo muchos adictos en los países desarrollados. Algo en los cambios repentinos en la personalidad, irritabilidad, repentina caída en el crecimiento académico o laboral. Además del descuido en el aspecto y aseo personal, son algunos indicios de consumo de drogas. Frente a este contexto, De Vida informó que cuenta con el servicio Habla Franco, que es atendido gratuitamente por un equipo de psicólogos especialistas, a través de la línea gratuita 0800 44 400, chat o vía correo electrónico. Renzo Álvarez, RPP Noticias.